La Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes ha publicado las bases para participar en el 17º Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande. Podrá presentarse al mismo cualquier persona residente en España, siendo menor de 30 años con anterioridad al 21 de marzo de 2020, Día Mundial de la Poesía. Las obras presentadas deben estar escritas en castellano. Únicamente se puede presentar una por autor y con una extensión comprendida entre 500 y 1.000 versos o líneas. Los trabajos serán rigurosamente originales e inéditos y no premiados en ningún otro certamen. Debido a la excepcional situación, en esta convocatoria sólo se podrán presentar los originales por vía telemática hasta el 13 de diciembre de 2020. Se concederá un único premio dotado con 5.000 euros y la publicación del libro dentro de la colección literaria Universidad Popular. El jurado, compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Elguero y Juan Carlos Mestre, emitirá su fallo durante el mes de febrero de 2021 en la sede de la Universidad Popular. Si la evolución de la actual situación sanitaria lo permite, la entrega del premio se efectuará en un acto público en torno al Día Mundial de la Poesía. Todas las bases completas se encuentran en la web municipal de San Sebastián de los Reyes para su consulta.